Muy contentos el día de hoy aquí en compañía de mi familia, disfrutando esta gran fiesta cívica en la que nosotros venimos el día de hoy a votar y afortunadamente estamos viendo que hay mucha participación ciudadana en las urnas. Creo que puede ser un día histórico para Tampico y para todos los mexicanos por el gran número de participación que el día de hoy se muestra el interés ya por Tampico y por México. ¿Le han dado algún reporte hasta ahorita? Todo ha marchado en Santa Paz, muy tranquilo, sin incidencias normales, pero afortunadamente lo que más interesa y lo que más importa es el entusiasmo en la que los ciudadanos tampiqueños están yendo a las urnas a participar con su voto y creo que puede ser una votación histórica aquí en Tampico. ¿La coalición Tamaulipas al frente logró cubrir con representantes de casilla en todas las secciones? Tengo entendido que sí, en su gran mayoría. Por lo pronto el Partido de Acción Nacional sí cumplió el 100% con esa encomienda de cubrir todas las casillas. ¿Hay las condiciones para que el proceso se dé todo bien? Pues lo hemos estado viendo, afortunadamente un clima espectacular, muy padre, no está ni muy asoleado ni fresco, pero las condiciones están perfectas para que todos los ciudadanos, todos los tampiqueños acudan a las urnas del día de hoy. ¿Y en cuanto a seguridad? También, estamos viendo una ciudad muy tranquila, con mucha seguridad, que no se ha reportado ni nada.